Bienvenidos comunidad y estudiantes de nuevo ingreso. La espera terminó y hoy inician un nuevo periodo escolar, en el que les deseamos tengan el mayor de los éxitos. Aprovechen al máximo sus clases, las instalaciones y todas las actividades que esta unidad académica tiene para todos ustedes. Los invitamos a dar todo su esfuerzo y dedicación, y siempre llevar en alto el orgullo de pertenecer a esta gran institución que es la UPIXA. No olviden poner día a día la técnica al servicio de la patria. Bienvenidos.